¿Qué es el Cross Pit? Bueno, el Cross Pit son movimientos funcionales, constantemente variados, alta intensidad. Movimientos funcionales, lo que hace uno en la vida diaria, en sentarse, en pararse, en la silla o en algún escritorio, en levantar algo, en dejar algo arriba, en agacharse. Es constantemente variado que en el pizarrón, en el box, va a estar constantemente variado su actividad, lo que es el Cross, lo que es el trabajo de fuerza o skill, la técnica de algún ejercicio y el trabajo duro, que es el Watch. Siempre es diferente y alta intensidad depende del atleta, depende de la persona, la constancia que tenga o si nunca hizo alguna actividad física, siempre se trata de buscar algún trabajo que sea de menos intensidad y tratando de que el atleta lo haga con menos intensidad y con menos peso. Siempre tratamos de cuidar al atleta. Contame, ¿quiénes son los salteños que están participando en este primer torneo nacional de Cross Pit? Está Florencia Casasola, Álvaro Casasola, Lucas Di Pietro y Daniela Rodríguez. Van a representar a Burping Cross Pit en el primer torneo de Cross Pit, que es en la ciudad de Buenos Aires. Y va a haber más de 30 box de todo el país en el torneo nacional, el primer torneo nacional. ¿Y en qué consiste el torneo? ¿Cuál es la disputa del mismo? Hacerse que nos conozcan, que acá en Salta hay dos box en Salta, el nuestro es Burping Cross Pit, y hacerse conocido, estar rodeado de la gente muy grosa de Buenos Aires. Y el objetivo es tratar de mejorar y que cada día crezca más el profe acá en Salta, y seguir creciendo nosotros y que nuestros atletas, tener un objetivo el día de mañana, estén a un juego, a un juego latino, que mejoren día a día.